hola que estan chicos estoy en prison live se van a sorprender que hay un hacker hay hacker mira esta esta me mató y no hice nada miren todo matenlo ese es el hacker miren ven caca ven para acá hacker hacker miren ven para acá vengas No estoy grabando chicos No estoy grabando chicos Vale Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No! ¡Mátelo! ¡Mátelo, ya que! ¡Mátelo, ya que! ¡Mátelo! ¡Ay, que uso! ¡Mátelo, ya que no a suerte! ¡Mátelo, ya que! ¡Oh! ¡Mátelo! 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 Pero yo soy más fuerte ¡Mátelo! Vale chicos Vamos a montar el hacker No se que hagas amigos Vale Un total rata Oh Vale Un total rata Un total rata Oh 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 Chicos no me dejan mover Porque el único hacker no me deja salir Hielo Ya ya lo vi Corre amigo Corre 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 Oh Oh No podemos matar el hacker No podemos Justicia Vale Vale chicos Es que no lo voy a dejar el video Porque no podemos matar el hacker Bye 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 Bye